Young Panda Vete Tú ya tuviste el tiempo necesario Así que vete Ya lo perdiste por lo de Don Mario Así que vete Ya no me insistas Ya no me pidas que regrese Así que vete Vete, ya no te quiero ver De ti no quiero saber Este lío hay que resolver Me llamas cuando me quieras comer Pero que te quedes baby no se va a poder Que te vayas de mi vida es lo que quiero Me di cuenta que tienes corazón de acero Es mejor quedarme solo en lo prefiero Debes saber que por ti ya no me muero Ahora estoy mejor Desde que te fuiste Ya olvidé todas las caricias que me diste Pero no buscas amor ya lo perdiste Sabes que fallaste porque me insistes Vete Tú ya tuviste el tiempo necesario Así que vete Ya lo perdiste por lo de Don Mario Así que vete Ya no me insistas Ya no me pidas que regrese Así que vete Ahora quiere regresar arrepentida Diciendo que sin mí tú estás perdida Que aunque no quiera tú eres mía ¿Quién lo diría? Estás sufriendo lo que yo por ti sufría Ya no quiero que sigamos en esto Ya borré todos los mensajes de esto Para volverte no quiero pretexto Sabes que no hay chance pa' seguir lo nuestro Ya no quiero que sigamos en esto Ya borré todos los mensajes de esto Para volverte no quiero pretexto Sabes que no hay chance pa' seguir lo nuestro Vete Tú ya tuviste el tiempo necesario Así que vete Ya lo perdiste por lo de Don Mario Así que vete Ya no me insistas Ya no me pidas que regrese Así que vete Así que vete Así que vete 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 Tú ya tuviste el tiempo necesario Así que vete Ya lo perdiste por ver con Mario Así que vete Vete Ya no me insistas Ya no me pidas que regrese Así que vete Así que vete 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 Tú ya tuviste el tiempo necesario Así que vete Ya lo perdiste por lo de Don Mario Así que vete Ya no me insistas Ya no me pidas que regrese Así que vete Underdrands T Town T Town T Town Town